Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La gastritis está causada por falta de producción de ácido en el estómago. Nosotros estamos engañados, nosotros estamos siendo estafados por el sistema médico y mucha gente, el sistema le hace creer todo lo contrario. El consumo de omeprazol está acabando con la salud prácticamente digestiva y si no entienden cómo se maneja la fisiología del estómago las personas no van a poder curarse de gastritis. Entonces tenemos que entender una cosa, que nosotros para poder liberarnos de la gastritis tenemos que hacer que el estómago produzca ácido de una manera normal porque la gastritis está causada por la falta de producción de ácido en el estómago. Por eso es que es tan importante la función del ácido. ¿Qué ácido? Bueno, ácido clorhídrico, cloro e hidrógeno o ácido hidroclórico. Así se conoce el nombre y está producido por unas células en la mucosa de la pared del estómago que se conoce como el nombre de las células parietales. Estas células parietales están encargadas de producir ácido clorhídrico. Ahora, ¿quién estimula la producción de ácido clorhídrico? Una hormona que se llama la gastrina. ¿Ok? La gastrina, esta hormona, estimula la producción de ácido por estas células que están en la pared del estómago. Pero es importante que tú conozcas la importancia que tiene el ácido en el estómago. ¿Ok? Y la principal función más efectiva es que el ácido es un antibiótico, que el ácido es una barrera antiviral, que el ácido es una barrera antiparasitaria y es una barrera antihongos, antifúngica. O sea, es una muralla china. Prácticamente el ácido del estómago esteriliza la comida. O sea, la comida tiene que mezclarse con el ácido para que se pueda llevar a cabo la digestión completa. Entonces, la muralla china, como le llamo yo en el estómago, es importante para evitar el crecimiento de bacterias, de microbios. Y este ácido se encarga de asesinar, de matar todo microbio, de todo cuerpo extraño e invasor que penetre al estómago. O sea, esa es una de las funciones más importantes del ácido. Ahora, el ácido también es importante para la digestión de las proteínas. Para empezar a desdoblar las proteínas. O sea, usted no ha escuchado nunca cuando sé que carne marinada, que pollo marinado. O sea, es simplemente agregarle vinagre. El vinagre no es tan ácido como el ácido que está en el estómago. Pero de todos modos, prácticamente el vinagre degrada la carne. O sea, por eso es que es importante también consumir cucharaditas de vinagre de manzana o de vinagre de frutas. Es importante porque éste va a ayudar a degradar. Por eso es que la comida siempre tiene que mezclarse con ácido para poder degradar las proteínas. Ahora, otro factor importante del ácido es que cuando la comida viene bajando y entra en contacto con el estómago, este ácido, oye bien, va a activar una proenzima que se conoce con el nombre de pepsinógeno. Este pepsinógeno, por acción del ácido clorhídrico del estómago, se convierte en pepsina. La pepsina, por si ustedes no lo saben, es una enzima muy importante para degradar, desdoblar las proteínas. ¿En qué? En aminoácidos. Porque para nosotros poder absorber las proteínas, tenemos que desdoblarlas en aminoácidos. Y eso lo hace la pepsina. Y lo hace la pepsina solamente si la comida entra en contacto con el ácido clorhídrico.